¡Hey! ¿Qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video, nueva reacción gente y escuchen bien esta nómina Obi, Alemán y Noriel, el tema se llama Janice, parce esto está más heavy que la delantera de Alemania o sea, se juntaron tres países, tres voces, tres chanteadores increíbles y pues gente, vamos a ver, yo creo que lo más probable es que sea un trap o un corrido tumbado demasiado loco, demasiado brutal y pues nada gente, vamos aquí a darle de una vez play al tema vamos a disfrutar que es lo que traen estos tres artistas que yo sé que esta vaina va a estar de loco, entonces de una parce arranca de una vez un beat de trap heavy, duro, 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 duro aparte está muy bacana la locación que usaron para este video, me gusta mucho, o sea en lo personal siempre he querido pues que se me diera la oportunidad de en algún momento poder grabar entre, o sea en un sitio de contenedores o algo así muy de bodega, muy industrial, le da un aspecto rudo, heavy a los videos y me parece muy chévere la que usaron acá parce una vez se fueron fronteadores y por aquí tenemos a Vivi Alien es súper parcero de The Ovi, yo sé que por ahí los he visto mucho parchando en redes sociales y haciendo videos y de todo bacano, bacano parce de esa corona de Ovi que sé que costó un mundo de dinero y no, me alegra que le esté yendo muy bien de Cuba pa'l mundo, sé la historia y sé pues a través de algunos podcasts que él ha hecho donde cuenta toda su travesía y historia y pues mírenlo en definitiva para buscar los sueños con ganas y con perseverancia, uno lo logra, parce sí, en definitiva parce, sí, Ovi está representando muy bien a Cuba, está sacando buena música, sé que hubieron algunos temas jurídicos hace muy poco, algunos problemas, pero pues gracias a Dios se solucionaron ya para bien. está aquí, está aquí de nuevo sacando música, que nosotros como seguidores del género urbano nos gusta, entonces pues nada, ahí está el hombre de nuevo con sus trabajos, sus cosas y muy bien. y parce, por ahí van un par de barras para, pues para un ex compa de él que, que yo sé quién, yo sé ustedes para quién van, pero, pero muy duro, muy duro. lo sigo logrando, ellos los pobres todavía tratando por para que usted emprenda, lo sigo apacando mi banco y ustedes son medio familia, porque los dos siempre se están virando. ¿Quieres decir? ¿Cuándo entró? ¿Cuándo fue? parce, me gusta mucho, me gusta mucho este flow de, de alemán, muy, muy low right, muy, a los raperos clásicos me gusta, además que el men la rompe y está supremamente heavy, yo conocí a alemán desde el tema del rucón, y ahí para acá me ha gustado todo lo que estaba sacando el men, y está súper duro, temas con Snoop Dogg, parce, una trayectoria muy, muy increíble, y sé que va a seguir creciendo mucho. Por aire o es por mar, ya ni sé, tu puta está metida en el DM y a revisé, en guerra, avisaron, muere, ya de baby, no avisé, cuánto entró, cuánto fue, ya ni sé, fue por aire o por mar, ya ni sé, tu puta está metida en mi DM, ya revisé, en guerra. Parce, ese beat está brutal, me gusta mucho ese beat, con ese bajo así explotado, eso es como para uno subirle en el carro a todo volumen, parce, y sollárselo por el barrio, está muy bacano, me gusta. Parce, alemán es una máquina brutal y en vivo, parce, aún mejor, yo he visto los conciertos de él, los live performance de él en YouTube, parce, qué salta era y qué explosión de energía tan brutal, parce, me gusta, me gusta mucho el performance que tiene, espero algún día poder ir a un concierto de alemán, cuando venga a Colombia, obviamente, creo que ahí va a estar este servidor allá mirando ese espectáculo tan duro que tiene Alemán, además, viene rompiendo muy duro, tema muy bacano. Parce, no, esas barras están de locos, no, parce, qué voltaje. Todos los que me dijeron que no iba a lograr, no me pregunto ahora dónde están, ah, brrr, brrr, no avisé y se murieron, el problema le llegó y hablaron más de lo que hicieron. Parce, qué chingos volver a escuchar a Noriel, hacía rato no lo escuchaba, pues bueno, no estaba así como en ese flow de exploración de música nueva, ahorita que comencé con todo lo que es las reacciones aquí en el canal, estaba empapándome más de lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, y qué nota, o sea, hacía rato no lo escuchaba, pero, parce, este man rompe también re duro. Parce, yo en lo personal y personal, o sea, personal, muy personal, el manager de Noriel fue quien me inspiró para comenzar a hacer todo lo que tengo en este canal, de los blogs, de reaccionar, de hacer todo ese contenido, porque Ganda, el manager de Noriel, parce, es un personaje increíble, además de que es un manejador durísimo del género, con una trayectoria, parce, que eso no se compara con nada, me inspiró mucho, además también es un creador de contenido muy duro y ha llevado a grandes artistas muy alto, y obviamente Noriel también está ahí dentro del sello de él y trabajan heavy, y he sido testigo de todo lo que han trabajado en los eventos en vivo, en los viajes y todo esto, me gusta mucho todo el crecimiento que ha tenido Noriel, porque es uno de los artistas que viene desde abajo también, que cada vez saca cosas muy interesantes, aunque me desconecte, como les digo, un tiempo, ahorita estoy escuchando cosas muy bacanas de él. La ciudad donde grabaron, esto es como muy ambiente de Los Ángeles, está muy duro. No, parce, es que está lo que les digo, o sea, esto está muy duro, esta nómina, es como una delantera de Alemania, de Francia, parce, que tipo es para meterle, durísimo, durísimo. Parce, además de todo, Ovi, de un tiempo para acá, viene metiéndose duro en Colombia, tiene temas aquí ya con Ryan, y no, viene trabajando muy, muy, muy bien aquí en Colombia, muy bien en Colombia, y cosa que me alegra, en serio. Sé que él arrancó con todo el tema de los corridos tumbados y esto, y pues lo llevaron a otro nivel, yo pensaba que eso de los corridos tumbados apenas iba a quedar así como muy para la región de México, que es muy amante a estos ritmos, pero no, estos manes la supieron llevar a otro nivel y se comenzó a expandir por todo Sudamérica y todo el mundo estaba escuchando corridos tumbados, y viene muy duro, parce, en serio, me le quito el sombrero a lo que hicieron estos panas con ese género y lo llevan creciendo, pues ahorita ese tema ya es trap, pero cuando sacan un corrido tumbado, la sacan del estadio también. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ey, mi gente! ¡Qué chimba de tema! Espero les haya gustado también la reacción, mi gente, no olviden dejar por aquí sus comentarios y suscribirse que es totalmente gratis y me ayudaría un montón en mi canal, y pues nada, mi gente, ya saben, nos vemos en una próxima reacción, espero les haya gustado mucho esta, comenten, suscríbanse, activen la campanita, y nos vemos en un próximo video, los quiero un montón, chao, chao.